hola es de mis ninguno videos del canal mas neva jamina al cel que te he mentido tantas veces no soy el hombre que mereces aunque roje tu corazón pero tu que siempre fuiste la correcta que tu defecto es ser perfecta y mi virtud fue hacerte mal ya no vuelvas no quieres odiarme no pierdas tiempo en buscarme tarde o temprano te haré llorar no 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 Recuerden que el señor tiene que alcanzar todos sus sueños, pero que vaya muy bien, y nos vemos en el próximo video. Chao.